Tendo a vista el instrumento Allá empezamos, mira, más o menos por allá empezamos al fondo ¿Ves? La torre que sujeta el teleférico al costado de un edificio Atrás de la torre que sujeta el teleférico hay un edificio Ahí hemos partido, ahí es el edificio Chrysler Y abajo está la tienda Apple en el sótano Y ahí está el Quisboro Toma, voy a hacer esta tremenda fuente, mira Puro fierro Chacitos nueve más